¿Qué es la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Galacia? No están sometidos a la ley. Las acciones que proceden de los bajos instintos son manifiestas, fornicación, indecencia, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, envidia, cólera, ambición, discordia, sectarismo, celos, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Les prevengo, como ya los previne, que quienes hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Queridos amigos, pienso que esto ni hace falta explicar demasiado. La palabra de Dios es muy directa hoy en su carta. Como decimos nosotros, esta es la consecuencia del ser cristiano. Esta es la vida parenética, es decir, consecuencial. ¿Quiénes somos nosotros? Si somos cristianos, nuestra vida tiene que ser una vida fuera de pecado. O por lo menos, queridos hermanos, con los principios y los valores de Dios para poder luchar y erradicar todo lo que es pecaminoso. Pablo y Prupa y teñan de negocio a ver el diccionario, uno detrás de otro. El que vive, el que procede, dice, desde Dios. Entonces, deja de lado todas estas cosas. Pero los que proceden de los bajos instintos, y ahí comienza a nombrarte, fornicación, indecencia, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, envidia, cólera, ambición, discordia, sectarismo, celos, borracheras, comilonas y cosas semejantes. A peor abrigo, índez de la posibilidad, etcétera, etcétera, ya es ahí señante. Entonces, queridos amigos, pensemos en qué situación nos encontremos. ¿Será que alguno de estos tantos vocabularios que hoy nos pone la carta de Pablo, en su reflexión Pablo, entonces, ¿será que nosotros estamos en alguno de estos, en alguna de estas palabritas que nos tocan a nosotros? Ciertamente que la palabra de Dios viene a entusiasmarnos y a decirnos, bueno, nosotros podemos salir adelante, no podemos quedarnos en esta situación de alejamiento de la gracia de Dios. Pidamos esa especial protección del Señor, pidamos este especial regalo de parte de Dios para vivir como auténticos cristianos, como auténticos hijos de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.